Bueno, la novedad es que mañana declararía la doctora Viviana Bacedoni, una de las dos acusadas de la presunta mala praxis que habría provocado la muerte de la niña Guadalupe Codes. Recordemos, Guadalupe murió el 20 de noviembre de 2015 por una presunta mala praxis cuando enfrentaba un tratamiento oncológico. El 2 de mayo pasado arrancó el juicio para justamente juzgar a las doctoras Andrea Piatti y Viviana Bacedoni. Estuvimos ese día ahí en el lugar. Claro, según se desprende de la acusación, las profesionales le habrían suministrado en forma errónea a la nena de 9 años una medicación para tratar la leucemia. En vez de hacerlo vía intravenosa, colocaron la droga directamente en la columna de la nena, lo que dicen generó, provocó su muerte. Hoy a partir de las 14 arranca la penúltima audiencia de producción de pruebas. No es la penúltima audiencia del juicio, faltan los alegatos, falta un largo tramo, pero sí de producción de pruebas. Van a declarar testigos ofrecidos por la defensa, cuatro testigos hoy, mañana queda otro más, los de la querella ya pasaron todos y se espera justamente la declaración de la doctora Bacedoni. ¿Puede abstenerse de declarar? Puede, pero dudan de que lo haga porque en su momento la doctora Andrea Piatti, la otra acusada, declaró y le echó la culpa completamente a Bacedoni, con lo cual se espera que Bacedoni intente defenderse. Hay que ver también lo que dice el abogado, ¿no? ¿Qué sugerencia le da la gente que la defiende? Bueno, todo indica y según ha manifestado la defensa de Bacedoni, mañana declararía la doctora. La causa está caratulada, recordemos, con dos figuras penales. Homicidio simple con dolor eventual, que es la que sostiene el abogado de la familia Codes, el doctor Pablo Casabán, y homicidio culposo, que es la figura que sostiene la fiscal Andrea Lazo. Por la primera figura, las doctoras arriesgan una condena de 8 a 25 años de prisión y por la segunda figura, de 1 a 5 años de prisión. Así es que, bueno, habrá que ver cuál es el desenlace de este juicio. En su momento las sumarió e inhibió de realizar la actividad del Ministerio de Salud. Ya cumplieron con ese plazo. Y también está en danza una acción civil en este mismo juicio. Por la reparación de los daños y perjuicios, que es lo que está reclamando la familia Codes, entre 20 y 25 millones de pesos. Esto también se juzga en este juicio. Lo que recién nos comentaba el doctor Pablo Casabán es que la parte del dinero es la que a la familia no le interesa. En realidad tienen toda la energía puesta en lo que tiene que ver con la figura penal y lo que pase en cuanto a condena en relación a ello. La familia Codes actualmente vive en España. Está siguiendo el juicio de manera virtual. La mamá vino cuando arrancó el juicio el 2 de mayo, pero en junio volvió a España porque, bueno, ustedes saben, los tiempos de la justicia, las cosas se fueron demorando. Así es que virtualmente siguen todo esto con mucha expectativa. Muy bien. Gracias, Marisol. Hasta luego. Gracias, Marisol.